Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Técnicos automotores de la SIJIN de la Policía Nacional vienen realizando inspección a diferentes talleres de motocicletas en los municipios del Departamento de Arauca a propósito también del alto robo de estos vehículos que se viene presentando. Los técnicos de automotores de la SIJIN de la Policía Nacional en Arauca lograron la recuperación de una camioneta de placas venezolana cuando realizaban la respectiva revisión. Presentarle a la comunidad araucana nuestro trabajo. Se ha hecho una labor importante en la recuperación de vehículos. Tenemos casos importantes aquí en la frontera, como es la recuperación de una camioneta venezolana. Que llegaron aquí de pronto a ser comercializada. La persona vino a revisarla y nos dimos cuenta que estaba alterada. Entonces se realizó un trabajo importante de reactivación química de los sistemas de identificación y pudimos establecer su procedencia. En el país vecino había sido hurtada, entonces pudimos lograr esa recuperación de ese vehículo y logramos que de pronto una persona colombiana no fuera estafada con el vehículo. Los vehículos tienen una marcación original de fábrica. Cada vehículo tiene una marcación original de fábrica y tiene unos estándares. Así como nosotros tenemos un número de cédula de ciudadanía, cada vehículo también lo posee. Así mismo entonces nosotros determinamos que la marcación que trae el vehículo es original o no es original y establecemos su identidad. Si no es original, aplicamos un químico y logramos establecer su identidad original. En el departamento de Arauca, por ser zona de frontera, se presentan algunos casos. Es complejo de pronto determinar eso. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, hay casos en los que hay deshuesaderos de motocicletas, pero pues se ha hecho una labor importante también en ese tema. Entonces sería relevante resaltar el trabajo de recuperación de las motocicletas en general. Las personas que compren cualquier tipo de vehículos deben de llevarlo a la SIJIN para su respectiva revisión. Es importante pues traerlo a la sala de identificación de automotores de la SIJIN Arauca. Aquí nosotros contamos con personal especializado en la búsqueda de antecedentes, verificar si los sistemas de identificación son originales y muchas otras cosas que hacen que la persona no sea estafada. Entonces, recomendación, traer siempre un vehículo a la SIJIN, a la sala de identificación de automotores de la SIJIN, y para que la persona tenga una confianza. Es muy económico acceder a este servicio y los invitamos a que lleguen aquí. Los técnicos de automotores de la SIJIN de la Policía Nacional seguirán inspeccionando almacenes y talleres de motocicletas en el departamento de Arauca.